Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez, Tendry Martínez, el Capitán. Ya lo sabes, a través de la calle 96.3 FM del Grupo de Medios Telenmicros, tú es la ruta de la calle con el Capitán. Gracias a la gente que está en sintonía con nosotros. Gracias a todos que van, abroches el cinturón, sea un conductor precavido. Señores, nosotros tenemos aquí una información que mucha gente le ha estado dando seguimiento y que fue también tendencia, fue viral. El caso de Wander Franco, el pelotero de Grandes Ligas, que ya hoy sale o se multiplica, se vuelve viral la noticia de que oficialmente Wander Franco fue acusado por la... señores, fue acusado por el hecho de, ustedes saben, sí, con menores. El caso de menor que él tiene, Wander Franco ha sido acusado formalmente de abuso y explotación. Se dice que en Grandes Ligas lo están esperando para, ustedes saben, hacerle qué. Él sigue cobrando su dinero, pero su reputación, mucha gente, lleva muchos charlatanes apoyando y hablando cosas sin saber, cosas sin sentido. Ustedes saben que yo no tengo compromisos con artistas, con atletas, ¿verdad? No tengo compromisos de que este es mío. No, no. Hay que decir las cosas como son, tal y como son. Entonces, cosas así, no lo apoyamos. Ah, que la justicia, que eso es por... No. No. Yo vi un comentario que decía que nosotros no hacemos daños, de que yo le estoy haciendo daño, yo no le estoy haciendo daño a nadie. El daño se lo hace esa misma persona o usted mismo, donde dicen prohibido no tocar, no pasar, no hablar. Y es increíble. No respetan eso. Es como, por ejemplo, hablando del código penal un poquito, es como, por ejemplo, y no, es que no puedo, no puedo meterme en eso. No puedo meterme en eso. Pero, 95% de las mujeres en los trabajos reciben acoso de compañeros y también de clientes. Acoso. Total acoso. 95, 96, 97, 98, 99 y un poquito, casi el 100% de todas las mujeres que trabajan reciben acoso. 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 Busque bien qué es acoso. Que también, muchos verdugos abusando, acosando a chicas que no han cumplido la mayoría de edad. Yo no lo digo porque soy padre. Yo lo digo porque tengo sentido común y tengo un compromiso. Pero usted, que está defendiendo esa charlatanería, debe de saber que usted mismo se hace daño. Usted mismo debe de saber donde dice es una menor, es un menor, no tocar, es un menor, varón o hembra, no tocar, no hablar, no pasar palabras. Entonces, este caso de Wander Franco, le pone ya formalmente, usted sabe que la justicia dominicana, en un sentido, tiene que hacer su investigación, nosotros respaldamos todo lo que haga la justicia dominicana, siempre y cuando, en mi entender, sea justa o reciba su merecido todo aquel que cometa cualquier tipo de delito. Entonces, ah, que entretenimiento, sí, el deporte y la música va de la mano. Esto de Wander Franco, lamentablemente, tanto talento, y ahí se fue todo en vano. ¿Por qué? Asesores, ¿por qué? No, pero que según los analistas y según la investigación, no fue una, no fue dos, fue en tres. Si buscamos el historial de la edad, y no tengo que meterme en eso, que tiene su exesposa o esposa, entonces, viene de un vínculo desde la minoría de edad con distintas menores, según, supuestamente, lo que hemos leído, lo que hemos visto, tanto, no, porque aquí, aquí le pasan paños tibios, lo que he visto por ESPN. Este, esto lo reporta primero, esta noticia de Wander Franco, que es viral, lo reporta Jeff Passant, en inglés, lo retuitea, Héctor Gómez, y dice, Jeff Passant, big news out of the Dominican Republic from ESPN, Juan Recio M, Tampa Bay Rays, shortstop Wander Franco, have been for Marty, chung, with sex, o sea, no quiero mencionar esa palabra, de abuso de explotación, porque, ustedes saben que el video, yo no quise, es mejor dejarlo ahí, entonces, Wander Franco, formalmente, acusado, en, República Dominicana, en MLB, lo están esperando, está corriendo su cuarto, hasta el 16 de julio, lo están esperando, para meterle, su suspensión, y Wander Franco, no vuelve a lanzar, a atrapar, a batear, en grandes ligas, por un buen tiempo, deje de apoyar vagabonderías, ustedes, vamos a respetar su opinión, pero, cosas así, mejor no opinar, si usted va a defender, a alguien que está, siendo, formalmente acusado, mejor quédese callado, porque usted es parte, usted no tiene sobrina, ni primitas, ni hijas, wow, un momento, un momento, quiero presentarte, de forma apropiada, con ustedes, Dendry Martínez, Dendry Martínez, el capitán, el capitán,